Mucha gente me han estado preguntando el meta y aquí te traigo las armas definitivas tanto de fusil como de subfusil para que te la equipes y empieces a pegar mucho mejor en Warzone así que quiero que te quedes hasta el final para que veas como pegas y si te convencen o no así que vamos a esto como muchos de ustedes sabían nerfearon la RAL y nerfearon la BP50 que era el meta definitivo mataban muy rápido pero las nerfearon así que queda la GPR y también la Yakala así que primero vamos a empezar con la GPR aquí la llevamos con la mira Willis III que es la que mayormente se utiliza aquí llevamos el silenciador, llevamos la empuñadura frontal ligera que también te puede poner la vertical y también aquí llevamos la empuñadura trasera de desefundado rápido también te puede poner la de asalto o la de comando pero esta está bien y aquí por último tenemos el modo de disparo, llevamos la OTAN sobre presión que te da velocidad de bala que es muy importante para este arma y aquí en la Yakal, vamos aquí en el maría, llevamos la mira, la segunda, la microflets llevamos el compensador que te da control aquí llevamos el cañón largo que te da alcance de daño llevamos el cargador ampliado 1 que te da capacidad de munición te da 40 balas, te puedes poner el ampliado 2 pero ya con 50 balas siento que vas a ser muy lento así que esta sería la clase, este sería el meta pruébenla porque estas son las armas que están dando más duro en Warzone así que aquí te doy el gameplay para que veas cómo pegan arriba, están arriba loco, arriba, arriba son dos, son dos, ajá uno roto le di a uno, dale para arriba conmigo, ven no tengo armas, estoy buscando lo tengo aquí abajo, loco ajá, aquí abajo crackeado tú me lo puedes marcar, yo no lo puedes ver, loco yo te voy a matar el amigo esta aquí, aquí conmigo estoy contigo me dio una mina tengo guay, tengo guay están aquí están aquí están aquí está aquí vamos a jugar al avión bueno hay que comprar armas, de uno, de uno vamos a jugar al avión Si les jugamos así loco, ganamos pila de partida Lo que pasa es que nosotros jugamos muy bien Dame el dinero, dame el money, money, tíralo Ya voy, ya voy, ya voy Hola, cogero, compré individual Te lo dejé aquí, no, no El carro, el carro, el carro Te dispararon al carro Ya me están tirando de atrás, los de ahorita yo creo Lombé a uno Un tiro al otro Me están puseando Me están puseando, me están puseando Me están puseando aquí Arriba de mi Arriba de mi, cuidado, arriba de mi Lo veo Yo quiero alerta El otro está arriba, está arriba Me vas a subir ¿Lo mataste? Se la bebieron ¿A quién le quiere caer? Este está arriba, loco, yo creo El está ahí, está ahí, está ahí No, el está aquí, el está aquí mismo El está aquí mismo El está aquí mismo Arriba de una vaina, está bien El amigo está aquí abajo ¿Otro gente? Le di, le di, le di Crackeado Crackeado Me dio No, loco ¿Pero cómo me va a meter un Frank? Este aquí, este aquí, este aquí Bueno, bueno ¿Conmigo aquí? Voy, voy, estás solo Escopeto tenía Lo maté, lo maté 30.000 30.000, déjame comprarme a un oficialista Tocado, tocado, tocado Tiene escopeta, cuidado Tiene fuego El está aquí abajo, loco, está campeando Vuelto Hay otro conmigo Voy pa allá, voy pa allá ¿Dónde? Entró aquí Vuelve, vuelve No, cago de vos Está aquí delante, está aquí delante Ey, salvadita, épica Me disparan de otro lado Me disparan de otro lado Está crackeado el de arriba tuyo Te vigilo Si que te vigilo, te miro a la palma Crackeado uno Otro arriba, arriba Crackeado, un tiro No, el amigo me disparo el que está abajo Me disparan Aquí abajo Cae el de abajo Está marcado, está un tiro Tengo ahí Buena GG, papá Tiene que venir por la izquierda así Así El amigo cayó en amarillo Tocado El tiro está Está aquí la Otro Atentro, afuera, arriba Cuidado Arriba Tengo ataque Me estoy teniendo aquí Cuidado Te dije perro Están aquí los dos Cuidado, no llegan Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Me están tirando, loco No tengo humo Ya me paré, tato La tiré, la tiré Loco, me morí Ay, Dios mío Parame, parame, parame Wey, no me dejan meterme por la ventana, loco Ahora sí ya Wey, este juego está súper buggeado, loco ¿Cómo? ¿Dónde le damos? ¿Dónde le damos? No, hay que intentar rotar, nosotros no Hay uno adelante, tenemos uno adelante, adelante No lo veo, márcalo Detonado Wey, se detonado Abati uno, abati uno Yo también DJ, papá ¿Viste la diferencia? ¿Viste la diferencia? Si tu bitch me lo mueve, no le voy a decir que no Paso morao y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu bitch me lo mueve, no le voy a decir que no Paso morao y fumando veneno No klimo No 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 Gracias.